Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta charla informativa sobre Archivos en Vigilia, que es una acción virtual, una propuesta que desarrollamos entre Wikimedia Argentina, el Archivo Nacional de la Memoria y la Universidad Nacional de La Plata. Esta actividad está pensada para organizaciones e instituciones que conservan material archivístico relacionado a los procesos de memoria, verdad y justicia, a procesos de reparación que desean visibilizar aquellos documentos en Wikimedia Commons, que es nuestro repositorio digital de los proyectos Wikimedia de archivos libres, es decir, archivos en dominio público o archivos con licencias libres. Este archivo actúa como un espacio que conserva material cultural e histórico de uso y acceso libre. Nos parece muy importante poder hacerles esta invitación para que puedan liberar, como decimos, sus archivos y para eso armamos esta instancia de charla, quizás más teórica, para que puedan comprender qué es esta propuesta, quiénes somos también nosotros, Wikimedia Argentina, cuáles han sido nuestras articulaciones, por ejemplo, con la Universidad Nacional de la Plata, qué pueden liberar y cómo pueden hacerlo. Así que, bueno, bienvenidos de nuevo, bienvenidas y le voy a pasar la palabra a Patricio Lorente, que es el Secretario General de la Universidad Nacional de la Plata. Gracias Lali, gracias Angie, gracias Cecilia del Archivo Nacional de la Memoria. Para nosotros, más allá de que se trata de fechas, por supuesto que son siempre de duelo, porque recordamos episodios históricos trágicos para nuestro pueblo, para la sociedad argentina, para nuestra historia reciente. Yo quiero rescatar un poco un evento que Lali y Angie organizaron hace un tiempo, que el título no tenía que ver con archivos en vigilia específicamente, pero sí tenía que ver con archivos históricos, que se llamaba Celebrar los Archivos. Y en aquel momento lo que me movía esa frase de celebrar es como darle una vuelta al imaginario que tienen las personas no archivistas sobre los archivos, como esos lugares con pasillos, con biblioratos oscuros, húmedos, y de lo que se trata es de celebrarlos, de sacarlos a la luz. Y en particular, juntar el tema de archivos históricos con la vigilia, por lo que además en particular en nuestra universidad se denomina el mes de la memoria, me parece una ocasión particularmente relevante, porque tenemos que sacar a la luz todo el tiempo, porque de eso se trata también la memoria, y además porque celebro particularmente que haya distintas instituciones, como Wikimedia Argentina, como la Universidad de La Plata, como el Archivo Nacional de la Memoria, que estemos buscando cómo podemos ayudarnos a enriquecer el trabajo de cada uno, y con eso darle más profundidad al trabajo de visibilización que podemos hacer. Recién en la previa, charlábamos con las chicas, yo me acordaba hace algunos años, Wikimedia Uruguay, precisamente hizo un trabajo con la base de datos abiertas del ecosistema de Wikipedia, que se llama Wikidata, donde juntaban personas que habían sufrido en Uruguay, desaparición, y había registros de que habían estado en un centro clandestino de detención en particular, y entonces se juntaban las personas que habían estado ahí, abriendo relaciones con sus organizaciones políticas a las que pertenecían, o sus familiares, que muchos de ellos también habrían sufrido persecución, etcétera, con lo que información que de otra manera estaba dispersa empezaba a tomar forma y empezaba a decirnos otras cosas. Además, geolocalizando el lugar de desaparición, el lugar de detención, etcétera. Y a partir de esa idea, en particular en la universidad, nosotros tenemos en nuestra Prosecretaría de Derechos Humanos una dirección de programas de memoria y reparación histórica, que por supuesto trabaja muy estrechamente con Lali Casareto, que para nosotros es la diosa de los archivos, y empezó a pensar qué más podíamos hacer sobre un trabajo que se viene llevando desde hace muchos años en nuestra universidad, que es de reparación de legajos de estudiantes, docentes y no docentes. Nuestra dirección de memoria y reparación histórica, con la ayuda de Lali, con la ayuda de los archivos históricos de cada una de las facultades y colegios, hace un trabajo muy minucioso de víctimas de la dictadura, que fueron estudiantes, docentes o no docentes de universidad, cuyo legajo además, muchas veces, lo único que tiene es una frase lacónica final que dice, dado de baja por inasistencia prolongada, cuando en realidad esa persona, en el momento que se la dio de baja, todavía estaba viva en algún centro clandestino de detención y tortura. Bueno, lo que se hace es reparar esos legajos, es decir, completar la información que falta y juntar en un único legajo toda la información dispersa que puede haber en la universidad. Y además se los entregamos a sus familiares, que muchas veces encuentran con, por ejemplo, fotografías que nunca antes habían visto, la fotografía que estaba en el legajo, de esa persona que estudiaba en la universidad o que trabajaba en la universidad. Bueno, y tomaron la idea que había tenido Wikimedia Uruguay, y empezaron a trabajar en un sitio, que lo pueden ver, que se llama Huellas de la Memoria, www.huellasdelamemoria.com.ar, con otra serie de instituciones, la mayoría de ellas instituciones de derechos humanos, como hijos, por ejemplo, o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, familiares detenidos y desaparecidos y presas por razones políticas y gremiales de La Plata, la Facultad de Humanidades, un multimedio local que se llama 0.2.2.1, y lo que hicieron fue también agregar capas de información a esa información que ya tenía, por ejemplo, la universidad, el trabajo de reparación de legajos. Y entonces, en un mapa de La Plata está identificado el lugar donde esa persona fue secuestrada, hay una línea de tiempo que ordena en una línea histórica cuándo se produjeron cada uno de esos episodios, y cada una de las instituciones que participa va agregando su propia información. Nada, es un ejemplo. Lo que quiero decir es, dos cuestiones. Primero, los archivos no son simplemente una carpeta, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, son archivistas, pero esa carpeta, esa documentación histórica que tenemos hay que darle vida, y darle vida significa compartirla, significa articularla con otra información existente, significa, sobre todo, que esa información vea la luz. A partir de iniciativas como esta, Huellas de la Memoria, o las distintas iniciativas que llevan organizaciones que tienen que ver con la cultura y el conocimiento libre, como Multimedia Argentina, o las políticas de visibilización que tiene cada una de nuestras instituciones. Pero haciéndolo en conjunto, el resultado final es de una riqueza muchísimo mayor. Podemos agregar, como decía recién, capas de información que antes están dispersas. Así que nada, por supuesto, cuando alguien me dijo si podía estar en la apertura de esta jornada, acepté con mucho gusto, no solo para darles la bienvenida en nombre de la universidad, sino para decirles cuán importante es para nosotros, como comunidad universitaria que estuvo particularmente golpeada por la última dictadura militar, por el terrorismo de Estado, que para nosotros estos son procesos que no terminan, procesos de visibilización, de investigación, de recuperación de información, de recuperación de testimonios, etcétera, en los que nuestra universidad está absolutamente involucrada y comprometida, y donde, por supuesto, Lali Cazaretto es una referencia institucional nuestra muy fuerte en estos temas. Así que nada, simplemente la bienvenida, agradecerles la participación, agradecerle a Angie y a Lali y a Cecilia por organizar estas jornadas, y desearles que tengan un muy satisfactorio trabajo, que podamos aprender entre todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Pato, por hacerme poner colorado, ¿no? No, igual es un laburo colectivo, estaba pensando en, cuando hablabas en, bueno, el Archivo Nacional de la Memoria sacó su catálogo en línea ahora, en un sistema que también la universidad está usando, y lo que no es menor, digo, visibilizar los fondos documentales de nuestros archivos en líneas generales, no solo los archivos de la memoria, sino los archivos institucionales, me parece fundamental. Bueno, ahí compartimos el link de lo que nos mostraba Pato, y bueno, y queremos empezar con la parte del taller. Cecilia. Quería, ya que estoy, también agradecerles a ustedes la posibilidad de participar, y para la Archiva Nacional de la Memoria, sin duda, una prioridad de esta gestión tiene que ver con favorecer el acceso. Nosotros entendemos que desde el archivo, cualquier archivo, digamos, en función de la preservación de los documentos, pero principalmente es necesario poder garantizar este acceso a la información pública, que entendemos que también tenemos nosotros, como justamente una institución pública, donde no solamente tenemos fondos y colecciones documentales que se han producido a raíz de documentos que se pueden encontrar en otros archivos de instituciones públicas, sino también recibimos fondos personales, los preservamos, los gestionamos y trabajamos para poder darnos al acceso, y justamente en ese sentido, una de nuestras prioridades fue poder ofrecer la herramienta línea, el Atom, que es un software gratuito que tanto nos ayuda a los activistas, cuando podemos trabajar justamente en poder ofrecer los documentos en su contexto de producción, que es otro gran caballito de batalla que hemos tenido, para poder nosotros tener el Atom en línea, hubo todo un trabajo hacia adentro, muy fuerte en la institución, donde tuvimos que identificar la documentación que teníamos. Hasta el fin del 2019, el archivo no trabajaba bajo los estándares archivísticos, entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de identificación de los diferentes fondos y colecciones que teníamos, identificando a los productores, tratando de reconstruir las historias archivísticas, es decir, cuando los documentos llegaron hasta el día de hoy a nuestras manos, y todo ese trabajo lo pudimos plasmar también en esta herramienta tan importante de discusión que está en la institución, el catálogo en línea, y por eso necesitamos, promovemos y tratamos de apoyar cualquier iniciativa que se base justamente en abrir a la consulta documentos, y sobre todo si pueden ser esos documentos en contexto, y sobre todo si podemos tratar de transmitir experiencias, intercambiar experiencias, que sabemos que también el trabajo en los archivos a veces pues es un poco solitario o sórido, o que cuesta mucho, que suelen ser lugares, muchas veces, tildados como lugares de castigo, pero también sabemos que hay trabajadores y trabajadoras de esos archivos que luchan para que esos lugares sean cada vez espacios más abiertos, y se generan estas comunidades que son tan interesantes y tan importantes como el caso. Así que, gracias y felicitaciones por el proyecto. Gracias, Cecilia. Ahí compartí el catálogo como para los que no, los y las que no lo conocían, porque salió el año pasado, si no me equivoco, así que... Sí, lo presentamos para marzo del 2021, que está cumpliendo recién un añito y lo seguimos alimentando, ¿no? Porque son descripciones generales y ahora estamos tratando de subir la mayor cantidad de documentos que podamos. Está buenísimo. Bueno, ahí lo compartimos como para... los y las que no lo conocían. Bueno, vamos a avanzar en la propuesta del día de hoy, que era contarles... Lali, aprovecho para despedirme, buena jornada. Dale, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, chau, chau. Queríamos contarles, bueno, de qué se trata Archivos en Vigilia, qué documentos es posible liberar y cuáles no. Cuando hablamos de liberar, es subir en un repositorio, que ahora les voy a contar Angie, que se llama Wikimedia Commons, no sé si lo han utilizado. Poder subirlo con... Acercándonos a esto que decía Cecilia, que es tan importante, de una descripción normalizada y contextualizada de los documentos de archivo. O sea, ser conscientes de que existen normas para describir estos documentos de archivo, para no perder su contexto de producción. Y bueno, y visibilizar esta documentación tan importante. Entonces, bueno, es la segunda vez que hacemos esta acción, la llamamos una acción en Archivos en Vigilia, sabemos que este año, igual que volvemos a las calles el 24 de marzo, pero no queríamos dejar de hacer esto que tiene que ver con los documentos de archivo. En esto que ya dije, que no solo tiene que ver con visibilizar un documento en particular, sino con promover la organización de archivos en otras dimensiones, y a nivel institucional. Si querés pasarla... ¿Cómo va la...? Bueno, lo dijimos en la presentación, pero ¿por qué trabajar con documentos de archivo? Justamente por esto que venimos diciendo, que los archivos guardan información, pero una cuestión muy importante de los archivos es dar acceso a esa información. Es una de sus razones de ser, de los archivos. Y la busca de la verdad, el derecho a saber, está en estrecha articulación con el acceso a la información. Así que justamente la visibilización y la organización, insisto, no solo visibilizar, sino organizar nuestros archivos desde los procesos archivísticos, es entrar para los procesos de memoria, verdad y justicia. Y la idea es contarles un poco de qué se trata esta acción, porque es algo concreto y específico que queremos que participen distintas instituciones archivísticas, y también se pueden subir archivos personales referidos a los procesos de memoria, verdad y justicia. ¿Cómo va? ¿Seguís? Bueno, vos. Ahora viene la parte en la que vuelvo a preguntar si conocen Wikimedia Argentina, igual ya sé que hay un par acá que sí, porque estuvieron en unos cursos. Bueno, Wikimedia Argentina, simplemente para comentarles, bueno, muy brevemente, es una asociación civil, creada en el 2007, recién estaba Pato, que fue presidente durante un tiempo de lo que sería la comisión directiva de Wikimedia Argentina, pero además de esa comisión directiva está dividida en programas, y ahí trabajamos algunas personas, un equipo de personas, a mí me toca estar en cultura y conocimiento abierto, por eso este tipo de iniciativas que tienen que ver con archivos, y en otros momentos tienen que ver también con museos, con bibliotecas, específicamente en esta acción, y como venimos haciendo con Lali durante estos años, vamos a trabajar sobre diferentes documentos de archivo, cómo estos se pueden liberar en Wikimedia Commons, hemos visto también en otras capacitaciones cómo se pueden hacer una preservación digital, hemos invitado especialistas para hablar del tema, de conservación también, porque también, como decía Lali, se necesita no solo una organización archivística para darle acceso, pero también que esos documentos estén en buen estado, que se puedan digitalizar, poder saber cómo, de qué manera, con qué, así que un poco esa es la relación con Wikimedia Argentina. Mucho espacio de formación, y luego también, bueno, lo que son los proyectos Wikimedia. Entonces estos proyectos no son desarrollados por Wikimedia Argentina, sino que Wikimedia Argentina enseña y promueve su utilización. Entre los más conocidos, si lo puse, ah, lo puse por separado, pero están, por ejemplo, bueno, este que vemos acá, que es Wikipedia, seguramente el que más han escuchado, el que más han escuchado hablar, que es la Enciclopedia Libre, pero con el que vamos a trabajar hoy es el que está a su izquierda, que es Wikimedia Commons, que es el repositorio de archivos sin derechos de autor, lo que serían archivos libres, lo que decimos, que pueden estar o con licencias de utilización libre, o bien en dominio público. O sea que, pero en un ratito vamos a abordar bien. Pero lo interesante de que los documentos de archivo estén en vinculación con Wikimedia Argentina es también las conexiones que se pueden dar. Todos estos proyectos están relacionados entre sí. Vieron que Patricio nombraba al principio esta página de Huellas de la Memoria, ¿no? Que él nombraba, bueno, se puede geolocalizar y después se puede hacer una línea de tiempo, bueno, eso también se puede generar cuando la información es accesible y está abierta a que otras personas la puedan utilizar y la puedan, como se dice, bueno, mediante lenguajes de programación, la puedan vincular. Entonces poder crear una línea de tiempo con la información que está en uno de los proyectos que es Wikidata, eso podría ser una opción, mostrar, de repente, las biografías de estas personas de su ofrecidad vinculando Wikipedia, ya que hay muchos perfiles de las distintas personas que están, perfiles, bueno, artículos que están creados en Wikipedia, y si no, también es una buena motivación para poder crearlos, lo único que uno necesita son fuentes de información, o vincular, también geolocalizar fotografías con coordenadas, con Wikimedia Commons. Digamos, todo eso que mostró Patricio que se puede hacer con iniciativas como las de Huellas de la Memoria, también se puede hacer si todos esos datos digamos, están en abierto. Y ahora vamos a ver un poco esos conceptos clave. Estamos hablando mucho de esto, del acceso abierto, acá puse una definición de UNESCO, el acceso abierto es un tipo de disponibilidad gratuita, en línea y sin restricciones, que permite a cualquier persona descargar, copiar, distribuir, buscar o usar cualquier tipo de contenido digital con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, técnica o bueno, legal. Entonces, nosotros, bueno, siempre diferenciamos, hay como varias aristas dentro del acceso abierto, pero cuando hablamos de lo que serían los archivos, también los museos y las bibliotecas, hablamos mucho de, bueno, obras que principalmente están en dominio público, como no volver a ponerles un copyright a obras que ya no tienen ese copyright, vendría a ser por ahí el tema del acceso abierto. También existe lo que es ciencia abierta, datos abiertos, eso se trabaja mucho con, a nivel gubernamental. En lo que sería el programa, en este caso de Wikimedia Argentina, de cultura de conocimiento abierto, bueno, nos enfocamos en, a ver, las obras que están en el dominio público tienen que seguir en el dominio público. Y después hay otro concepto, que es el de la cultura libre, que es similar, no es lo mismo, sino que tiene que ver con el uso de licencias libres. En el caso de Wikimedia Commons, este repositorio que comentaba, la que se utilizan son las licencias Creative Commons. Existen la CC Visa, la CCB, esas letras, ese par de letras, tienen que ver con los distintos permisos y también obligaciones que va a tener ese documento cuando tiene ese tipo de licencia. ¿No? Y no cualquiera, obviamente, puede publicar una obra y decir, bueno, a ver, le voy a poner esta licencia, sino que tienen que ser las personas que poseen esos derechos, los derechos atrimoniales, también ahora lo vamos a ver, sobre las obras. Sí. Es así como un repaso rápido. Entonces, ¿qué es lo que se abre? ¿Qué se libera cuando decimos esto? Bueno, se abren aquellas, en realidad, sí, las copias digitales o las obras digitalizadas de estos documentos, se abren los metadatos, esos datos sobre los documentos, ya sea su información, el contexto, fechas, autoridades relacionadas, bueno, esta es una parte de Lali, no, me estoy riendo sola, la descripción archivística, obviamente, las normas ISAD, que ya las había comentado ella previamente. Sí, lo que decía es que, aparte de abrir los documentos, lo queremos hacer desde una perspectiva archivística, y no subir documentos aislados, sino tratar de que los datos asociados a esos documentos que subamos en Wikimedia Commons, tengan su contexto de producción, y que puedan seguir ciertas normas. La plantilla para subir documentos en Wikimedia Commons aún no tiene aplicada la CISAG, es algo que venimos incluyendo para que estén, porque se puede generar esa plantilla, pero bueno, como no está, la idea es poder resolverlo de otra manera, entonces también vamos a tratar de que los documentos que subamos tengan cierta información, para que no queden aislados, que es una parte fundamental del trabajo archivístico. Eso. Ya vamos a lograr que la plantilla sea asociada a las normas CISAG, y otras. Sí, mientras tanto lo que se puede hacer es copiar en la descripción todos los campos que le parezcan, pero estaría buenísimo que esté automatizado, eso, sistematizado, no automatizado. Bueno, entonces, ¿dónde se liberan los documentos de archivo? Como decíamos, en Wikimedia Commons, que es el repositorio virtual, multimedia y abierto, dentro de los proyectos Wikimedia, es muy utilizado en todo el mundo, es como Wikipedia, que es consultado por muchísimas personas por el tiempo, y personas que además crean la información. En este momento, bueno, como números, hay más de 80 millones de archivos, cuando decimos archivos, en este caso no estamos diciendo solo documentos de archivo, propiamente dicho, sino pueden haber otros documentos que no es que tengan que ser, que pertenezcan el que esté custeado por un archivo. Por ejemplo, hay modelos 3D, de repente, fotografías, audios, videos, todos igualmente tienen que tener una relevancia, lo que sería una relevancia enciclopédica, ya que todos estos diferentes archivos se conectan con Wikipedia, con Wikidata, y bueno, con otros proyectos. Pero bueno, básicamente, pueden haber documentación histórica, libros, fotografías, audios, y ya sea que estén en dominio público, o con estas licencias que nombrábamos, previamente, las Creative Commons. Esto, por si no conocen Wikimedia Commons, simplemente, ¿por qué se liberan allí? Por un lado, bueno, es una forma que desaguarda el patrimonio, que podría sufrir deterioros parciales o totales, por ejemplo, por incendios, por inundaciones, deterioros físicos, ya conocemos casos, no solo en nuestro país, pero también en países vecinos, museos, cinetecas, cinetecas, no sé si lo estoy diciendo bien, pero, espacios pulverizados, muchas veces, por el fuego, por inundaciones, por lluvias, sí, pero bueno, no es necesario irse a otro país para poder observar esa realidad, lamentablemente. Pero bueno, una manera de poder preservar esos documentos es poder tenerlos digitalizados y tenerlos en un sitio que es estable, que no tiene límite en cuanto a cuánto se puede cargar en Wikimedia Commons también. Creo que eso lo pongo por acá, pero es una manera también de una respuesta a recursos económicos o técnicos que quizás algunas instituciones tienen limitados, por supuesto, tampoco es necesario que lo digamos nosotros acá, es la realidad que existe en muchos espacios. Pero bueno, justamente por eso estamos para tratar de acompañar de la mejor manera posible. Permite conectar con fuentes de información, como decíamos antes, facilita la obtención de estadísticas, eso también es posible, a ver cuántas personas están descargando o están visualizando los materiales. También se puede agregar información de contexto, como comentaba Lali, muchas veces, bueno, de los propios archivos, de la información que tienen, pero también otras personas pueden mejorar esa información, porque es el hecho de que la plataforma sea abierta también permite que colaborativamente otras personas puedan agregar datos. También permite linkear, bueno, vincular, no me salía la palabra en ese momento, la fuente del archivo, entonces se puede redirigir el tráfico de las visitas allí, no es que Wikimedia Commons se queda con el material, sino que es una puerta también de acceso a muchos otros documentos que posee la institución, que pueden estar cargados también en Atom, ¿no? Por ejemplo, se puede vincular los repositorios, a ver, Lali va a decir algo. No, lo que digo es que la llegada que tiene Wikimedia es mucho más grande a veces que tenemos desde un lugar, desde lo local, entonces, que esté allí no significa que no esté en otro lado, pero si nos permite que se conozca el archivo, digo, aparte también esto de linkear con, digo, la universidad, yo voy a la universidad porque se lo reconozco, digo, hasta la Universidad Nacional de La Plata se puede armar la descripción del archivo histórico de la UNLP o de otros archivos, entonces todo eso va generando un movimiento de información que se va conectando y que hace que se visibilice mucho más el trabajo. tal cual. Claro, acá está la gran escala poner de Rosario. Sí, sí, eso no hay que dejar de, no hay que dejar de trabajar en lo local, pero también esto te implica otra apertura. Eso. Bien. Yo como estoy compartiendo no estaba viendo el chat, pero bueno, vos, Lali, cualquier cosa si me des preguntas o algo la... Veo, veo, veo el chat. Y también digo que pueden preguntar, pueden frenar, igual la idea es que vamos a contar esto y después la idea es ver qué ideas tienen para posibilidad de documentos para abrir. Igual nos queda una charla más el 16 como para reforzar qué se puede liberar y cómo. Parece complicado y es sencillo. Que digo yo porque tiene documentos y parece que es muy complejo y es muy sencillo. No es complejo de hacer. Como para que no se asusten. Bueno, lo otro que se puede hacer en Wikimedia Commons es posicionar distintos, en este caso documentos de archivo en Wikipedia, que pueden ser en artículos que tengan que ver con el tema o que estén relacionados al tema. El año pasado, por ejemplo, la UNLP liberó unas fotografías y hoy, por ejemplo, están en el artículo del monseñor Berisi. ¿Era, no? Berisi. Bueno, y esa es esta fotografía que fue liberada. Lo mismo, creo que en un artículo se pudo poner un legajo de una desaparecida, como que se empiezan a mover, a visibilizar en distintos espacios de información dentro de Wikipedia. De todas maneras, como decíamos, también una persona la podría descargar a la imagen, la podría usar en una presentación, la podría en una investigación, si quisiera, podría, en un libro, digamos. La imagen, al estar en dominio público o al tener una licencia libre, permite a la otra persona poder utilizar ese documento siempre y cuando lo cite, cite a los autores, cite al autor, y se aconseja citar la fuente. Si bien no es obligatorio del todo, pero siempre es una buena práctica. Poder decir, por ejemplo, bueno, archivo o en el EP. Bueno, esto ya lo dijimos. Vamos a pasar al como. La parte que asusta, pero no asusta tanto. Wikimedia Commons, entonces, un repositorio de archivos libres, entonces los archivos allí alojados deben estar libres de copiar. Para eso tenemos que tener en cuenta diferentes leyes, diferentes tratados, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual argentina, súper importante. También, algunos aspectos de la ley de propiedad intelectual de Estados Unidos, porque los servidores están alojados en Estados Unidos. Entonces, no puede, nada, para respetar la ley, ¿no? Porque en Wikimedia Commons somos muy respetuosos de la propiedad intelectual. Eso también tiene que quedar claro, no es que cualquiera debería, puede subir cualquier cosa, sino, tienen que ajustarse. Y, bueno, tratados internacionales, que ahora voy a nombrar. Y además, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de documentos de archivo, la ley de protección de datos personales, y tener en cuenta la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. En realidad, no es porque esta última determine algo, sino, es también saber que, gracias a esta ley, ya hay un montón de información que es pública y que es abierta. Entonces, bueno, poder promover que esa información también circule por estos espacios virtuales, Wikimedia Commons, Wikipedia. Eso después vamos a profundizar un poquito. Entonces, la Ley de Propiedad Intelectual, que es la 11.723, básicamente, esto es también un mini repaso, pero, muchas veces nosotros hablamos de los derechos de autor, así, de manera general. Pero la realidad es que estos derechos están divididos en dos. Por un lado está el derecho moral, que es intransferible, el más importante de estos derechos es la autoría, ¿no? O sea, siempre ponemos un ejemplo, bueno, yo vengo como más del lado de los museos, por ejemplo, un museo, ¿no? Que tiene un cuadro que es de, no sé, Berni, bueno, el museo tiene ese cuadro y el autor de ese cuadro sigue siendo de Antonio Berni, no es el museo. El museo simplemente tiene esa obra física. Lo mismo con archivos, lo mismo con ejemplares de libros, en bibliotecas y demás. Ahora, también está otro derecho que es el derecho a patrimonial, que ese sí es transferible, que básicamente es el derecho a explotar económicamente la obra, ¿no? Y tiene que ver con la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación de la obra. Y muchas veces estos derechos no los tiene la misma persona. Por ejemplo, a veces, bueno, muchísimas veces el derecho moral no lo tiene una institución, pero sí tiene los derechos patrimoniales, porque se hicieron contratos de cesión de estos derechos, o lo mismo con las donaciones. Entonces, bueno, es importante eso, poder diferenciarlos, porque ahora cuando nosotros veamos cuáles son esos documentos que queremos liberar, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Y este derecho patrimonial, que es transferible, pero además tiene caducidad, tiene una protección por determinado plazo. Y al vencer ese plazo, ese derecho patrimonial se cae, digamos, y la obra pasa al dominio público. Existe igual en Argentina el dominio público pagante. En el caso de la carga a Wikimedia Commons, no aplica, digamos, eso, porque es simplemente una plataforma. Pero obviamente, si alguna persona quisiera utilizar con fines económicos una obra que está en dominio público, sí tendría que abonar al Fondo Nacional de las Artes. Pero bueno, en el caso de cargarlas, no habría problema. Entonces, vamos con... Ah, ¿vos querés decir algo acá, Lali? No, que la idea es ir pensando juntos, juntas, qué documentos podrían liberar de los que tienen a nivel personal o a nivel de institución archivística, y que pueden ser diversos, como decía Angie, o pueden ser expedientes de distinto tipo, fotografías, planos, organigramas, documentos audiovisuales o sonoros, afiches, volantes, que tienen que cumplir determinadas condiciones para que puedan ser subidos. Entonces, ponemos ahí unos ejemplos, pero que hay mucho por liberar en ese sentido, digo, porque a veces dicen, bueno, ¿qué liberamos? Entonces, digo que hay mucho por hacer. Sí, diversidad de documentos, y que bueno, igual también hay que digitalizarlos, no sé si todos los documentos están digitalizados, también ese es otro proceso, por ahí tienen el documento, pero no sé, no está digitalizado, eso también tenemos que llegar a eso, pero bueno, se puede ir resolviendo, tenemos tiempo hasta el 23 de poder resolver eso. Si querés pasar y vemos estas condiciones, como que es, bueno, acá lo de propiedad intelectual, pusimos la fecha como para que ustedes vean qué se puede liberar desde la ley de propiedad intelectual, y después vamos a pasar a la cuestión de datos personales o sensibles. Si querés esta... Sí, acá resumimos lo que sería el vencimiento de estos plazos, por los cuales los derechos patrimoniales están vigentes, entonces, las obras pasan a dominio público cuando, en el caso de obras científicas, literarias y artísticas, en general, después de 70 años de fallecido el autor, al año siguiente, el primero de enero del año siguiente, ya estaría en dominio público. Las fotografías son 20 años desde la primera publicación. Las obras audiovisuales, 50 años tras la muerte del último colaborador. en el caso audiovisual, creo que es director, productor, y... no recuerdo cuál más, pero los colaboradores son tres. Bueno, es que, bueno, el actor también ahí. Las emisiones radiofónicas, 50 años desde la emisión. Las obras anónimas se refiere a personas jurídicas, o sea, por ejemplo, instituciones u organizaciones que tienen o que son creadoras de ese contenido o que tienen los derechos de ese contenido. Son 50 años desde la publicación. Obras en colaboración o colectivas durante la vida de todos los autores y hasta 70 años luego de la muerte del último colaborador. O sea, es similar a la obra audiovisual, pero son 70 años. Y las cartas son 20 años luego de fallecer el autor. Y en el caso de cartas también si hay alguien involucrado en esa carta hay que pedirle permiso en caso de querer publicarlas y de querer hacerlas accesibles. También depende mucho, esto siempre lo dice mi compañero Mauricio que no está acá hoy, pero si bien estas son la ley estricta, dura, con los plazos estipulados, una ley que además tiene bastantes años, siempre a los documentos hay que analizarlos caso por caso. Entonces, por ejemplo, por ahí decimos una carta 20 años, listo, la puedo publicar, y en realidad en esa carta se está nombrando, se está hablando de algo bastante íntimo, familiar de esta persona, bueno, obviamente tenemos que acudir a estos familiares, pedirles permiso, ellos van a tener que también quizás sea mejor que ellos liberen ese contenido en Wikimedia Commons y que no seamos nosotros, entonces, bueno, también estas charlas son para ver esos casos por caso. Pero, en términos generales, esto es cuando pasa una obra al dominio público. Y acá están los datos personales idiosensibles. Claro, esta es otra cuestión a tener en cuenta con este tipo de documentos, que en general, digo, es una ley, no sé si la conocen, pero es una ley bastante amplia, que tiene algunas cuestiones que nos tienen que dar consentimiento, digo, en la universidad está todo el tema del acceso a los legajos de los detenidos desaparecidos, a veces una parte de ese documento puede llegar a ser pública y otra es más controversial, que eso se publique o no, entonces también se puede publicar una parte. En la vigilia del año pasado publicamos una ficha de Falcone que era parte de su legajo, que podía ser pública, pero había otras partes del legajo que no. En la universidad cuando se hace la reparación se pide el consentimiento de los familiares de que esto sea público porque son documentos muy importantes que se difundan por la cuestión de los procesos de verdad sobre todo. Entonces, esto que decía Patricio de que dice cesantía, de esa deserción cuando en realidad también está toda la publicación de las resoluciones de reparación de esos legajos que se hacen en todas las instituciones o en la marcha de las instituciones públicas que no es propio de nuestra universidad. Entonces queríamos hacer hincapié en qué es información personal y qué es un dato sensible y dejar como muchas veces estamos en archivos institucionales esta cuestión de que cuando el dato está asociado al cargo público y es importante para esa y ese dato es parte del ejercicio de ese mandato que ese dato no es privado, no es personal. Una dirección, digo, la ley después establece otros casos que no son, digo, la dirección de donde vive la persona, hay un montón de cosas que ya no tienen que ver con la información sensible que se podrían ir publicando. La idea es dar el acceso más amplio posible y si no, lo que se hace es disociar el dato de la persona o tachar esa información. Pero que por lo menos en el caso del archivo histórico de la UNLP tienen más que ver con el ejercicio de ese cargo que con un dato sensible o personal. Si querés la pasamos. Y después hacer hincapié en esto que es es como el espíritu de la vigilia y de la relación entre archivos y derechos humanos que la idea es conocer la verdad, el derecho a la verdad y a conocer los hechos ocurridos siempre están contrapuestos algunos derechos pero en realidad la ley de acceso a la información pública de nuestro país lo que estipula es el principio de mayor divulgación y eso también es un principio que hay que tomar y que hay que garantizar desde las instituciones públicas pasan bien ah entonces estaba muteada bueno entonces además de de la este de la ley propiedad intelectual argentina tenemos que aplicar la ley de Estados Unidos como le decíamos esto significa cumplir un doble criterio que al principio puede ser complicado de entender porque también tiene una excepción en el medio pero bueno cuando hablamos de obras artísticas literarias y científicas la obra debe haberse publicado hace 95 años entonces bueno eso nos da como un margen un poco menor o sea un margen digamos la obra hasta creo que es 1926 más o menos 1927 se puede publicar en Wikimedia Commons entonces cuando hablamos de obras artísticas científicas o literarias en cambio cuando hablamos de obras fotográficas por ejemplo obras que tienen menor tiempo por el cual pasan a dominio público la condición y esto es por una excepción en Wikimedia Commons es que hayan pasado al dominio público en Argentina antes de 1996 medio confuso de entender pero ahí por ejemplo tenemos un ejemplito que es una fotografía publicada en 1976 cumple con esto de entrar en dominio público en Argentina en el año 1995 ¿por qué? nada porque pasaron 20 años al ser anterior a 1996 está cumpliendo con esa política de Wikimedia Commons sobre excepciones la URA es el tratado de Uruguay la ronda de Uruguay que es el que fija esta esta política mi excepción nada este con eso no se preocupen porque estamos también armando unas unas ¿cómo se dice? unas pequeñas imágenes unas fichas que sintetizan un poco todo esto que estamos diciendo lo van a recibir en la semana pero la idea es que cuando ustedes agarran un documento de archivo agarren estas fichitas y puedan ir preguntándose bueno a ver ¿el documento fue publicado antes de tal año? sí no bueno listo si dice que sí sigo por acá ¿conozco al autor? sí no entonces de esa manera es como una forma más clara de preguntas y respuestas como para ir orientando si ese documento se puede liberar yo creo que también va a ser muy útil el permiso de que uno tiene la autoridad para liberar esa documentación también ahora lo vamos a explicar eso se hace con un mail institucional donde uno da el permiso de liberar eso y eso también se puede liberar yo he liberado documentos desde mi mail institucional en Wikimedia Commons mandando un mail de permiso de esa liberación sin cumplir estas fechas también se puede hacer ese ese permiso que se hace es mandar un mail con determinadas características autorizando la publicación ahora lo vamos a para mí más casos de eso que del otro en el caso de archivos eso porque bueno obvio el archivo tenía los derechos sobre esos documentos por eso puede liberar documentos porque todavía no habían llegado al dominio público o sea por sí solos todavía no estaban en dominio público con la legislación y por los años tenemos archivos que nos llegan al dominio público más por las fechas que queremos trabajar ahora en la vigilia no están en dominio público entonces lo que uno hace con ese mail es liberar esos archivos dar el permiso para liberarlos van a pasar más casos de esos que de que lleguemos a tener el dominio público legal en ese sentido excepto ah no lo pusimos por acá creo pero hay un montón de todas maneras documentos de archivo que no tienen copyright por ejemplo por ejemplo boletos de no sé boletos de transporte estoy pensando pero como documentos más sí que no tienen una creación original son documentos administrativos de repente notas circulares algunos de los que estábamos nombrando por acá no se van a anclar tanto en eso sino en otras cuestiones y no con la fecha sino con el permiso que se libera institucionalmente bien ahora con ese permiso lo que hacemos como decíamos antes es publicarlo con licencias libres están las licencias Creative Commons por ejemplo la CCB esto significa compartir atribución compartir igual se llama así en español en inglés sería buy y share a like creo que eso permite que la que la autoría sea que hay que nombrar a los autores que hay que citarlos a los documentos originales y que la que se puede compartir o sea crear obra nueva con este documento share a like vendría a ser eso como transformar en cambio el B solo lo que dice es bueno yo lo comparto no lo transformes pero nada lo podés utilizar donde vos donde vos te parezca no solamente me tenés que me tenés que citar a mí como autor y como y como fuente y después y después está la CC0 que vendría a ser que es lo mismo que el dominio público en realidad sí o sea un documento de archivo se lo podría también liberar con una licencia CC0 si es un documento nada o sea se puede de otro están por ahí más pensados como para obras artísticas quizás el CC0 es más si no hay como una creación original pero espero que ya quedamos algo claro igual en la práctica se van a disipar estas dudas pero esto mini como resumen también o sea una vez que estamos seguros de que es posible liberar ese archivo lo cargamos a Wikimedia Commons que la parte de práctica ya la vamos a ver la vez que viene pero lo primero que nos va a preguntar es la autoría ¿no? o sea ¿somos autores de ese documento? si somos los autores no es necesario un permiso extra de ese documento y somos autores ¿no? si tenemos los derechos patrimoniales si tenemos los derechos morales o sea si nosotros por ejemplo vamos con nuestra cámara de fotos y vamos a algún monumento que tenga que ver con los desaparecidos vamos sacamos una foto y la queremos publicar en Wikimedia Commons siempre y cuando no hayan datos controversiales o algo así lo podemos publicar en ese caso se publica la obra y se le pone esta licencia Creative Commons ¿no? la obra es nuestra ahora si nosotros no somos autores o si tenemos una fotografía que por ejemplo es una donación de otra persona o sea la otra persona es autora lo que nos va a preguntar Wikimedia Commons es ¿quién es este autor? ¿cuál es la fuente? o sea por ejemplo en este caso ¿dónde está? ¿dónde está alojada de esa foto? bueno está en el archivo ¿y por qué sabemos que lo podemos publicar? porque está en dominio público podría ser el caso ¿no? nosotros tenemos la fotografía que no sacamos nosotros pero que ya pasaron 20 años desde que fue publicada desde que lleva el archivo entonces la podemos subir y si no la podemos publicar con esta licencia Creative Commons y el permiso que comentaba Lali ahora vamos a ver lo del permiso pero antes simplemente cuando ustedes entran a una imagen cualquiera en Wikimedia Commons si quieren lo pueden hacer ahora igual lo vamos a ver después pero van a ver una serie de de campos ¿no? está la descripción la fecha la fuente el autor lo que estábamos comentando antes y el campo del permiso en este caso está vacío ¿no? yo lo lo saqué simplemente para poder poner esta leyenda según cada caso la información se detalla en ese lugar y acá algunos ejemplos ¿no? el titular de los derechos de autor de esta obra la publico en los siguientes en la siguiente licencia entonces ahí está la Creative Commons atribución compartir igual que nos explica le explica a la persona que está leyendo ¿no? qué es lo que puede hacer y bajo qué condiciones ¿sí? otro caso es si la imagen ya está en dominio público por ejemplo en este caso es una fotografía hay distintas plantillas también son como unos códigos que uno va a poner en los campos que nos van a no es que ustedes tienen que tipear todo esto ¿no? eso no va a pasar esto sale automáticamente cuando uno pone unas palabras ¿sí? parece complicado pero la risa de que no es complicado parece que no que no se va a poder que no vamos a tener nada para liberar que no tenemos no es sumamente sencillo les queremos contar esto para que se entienda el trasfondo de de cómo de por qué de cómo y después la idea es poder llevarlo a la práctica y bueno con el tiempo poder ir liberando más documentación pero la idea era que se entienda el trasfondo de cómo funciona esto más allá de que por ahí a veces es complejo no es complejo es sencillo sí y bueno nada de los dos casos dominio público porque es una fotografía y lo otro porque es una reproducción fotográfica de una obra de arte bidimensional de dominio público o sea por ejemplo si lo escaneamos escaneamos una bueno en este caso sería una foto pero si no quisiera escanear no sé también una ilustración digamos cualquier obra digitalizada hay que esperar esos 75 años después de que fallezca el autor entonces nada esa es una de las las dos plantillas y después hay una más acá estaba el dato hay varios documentos de archivo que entran en esta categoría que es nada no es elegible para estar sujeta a derecho a autor entonces ya está en el dominio público son estos tipos de documentos que nombrábamos previamente que también hay un montón en archivos o sea lo que más vamos a tener quizás va a ser este tipo de documentos aquellos por los cuales vamos a tener que mandar el permiso que ahí lo vamos a ver y bueno el tema de los que ya están en dominio público puede pasar quizás más con fotografía como para que tengan en cuenta entonces bueno esto vendría a ser el servicio el permiso que se llama BRTS tiene que ver es un equipo de voluntarios todo en Wikimedia salvo bueno los que trabajamos en Wikimedia Argentina pero lo que serían los que participan de los proyectos Wikimedia sería Wikipedia Wikimedia Commons Wikidata y otros proyectos son voluntarios y voluntarias alrededor de todo el mundo este equipo hay un equipo de voluntarios que va a verificar los permisos que se mandan estos envíos se hacen a través sobre todo con con mails institucionales ¿no? por ejemplo si estamos hablando de archivos bueno en caso de ustedes y lo que hace este permiso es que el portador de los derechos patrimoniales mediante este correo un mail un escrito preestablecido donde uno sube la imagen y en qué dice doy permiso para que esto se libere ya está escrito el mail después se lo vamos a pasar sí está sí es un un pequeño texto siempre el mismo es una declaración ¿no? entonces después lo que va a pasar en la plataforma es que la plataforma va a decir bueno se envió un correo electrónico bueno acá dice OTRS porque antes se llamaba así pero ahora es BTRS y bueno la tienen que verificar siendo procesado etcétera y una vez que eso es chequeado ahora sí si esta obra es libre y puede ser utilizada por cualquiera Wikimedia ha recibido un correo electrónico que confirma que el titular de los derechos de autor la ha publicado etcétera esto fue revisado y ha sido guardado bien esta esta fue la presentación con lo que consideramos que es importante tener en cuenta para poder primero elegir ¿no? seleccionar aquellos documentos de archivo que podrían ser cargados en Wikimedia Commons que podrían ser liberados ya sea porque están en dominio público ya sea porque la institución la organización posee los derechos sobre esos materiales y entonces los puede liberar por medio de este permiso que comentábamos anteriormente pero bueno la idea es que trabajen sobre esto con puertas adentro y nos volvemos a encontrar el día 16 donde vamos a hacer un taller con todas las personas que quieran liberar sus documentos así que básicamente es eso nos estamos viendo nuevamente en el próximo taller muchas gracias por estar participando gracias Lauca Zaretto por por este apoyo como siempre que estamos organizando actividades y vinculadas a archivos gracias Patricio gracias Cecilia y gracias a todos ustedes por haberse sumado a este taller nos vemos gracias